Muy buenas noches, comienza el primer programa de la que es ya la tercera temporada de Cita Previa aquí en la 8 de Burgos. Hoy tendremos varios contenidos, entre otras cosas hablaremos de las viviendas tuteladas de Apacid, hablaremos también de salud prostática, de implante, como no, porque continúa con nosotros un año más como patrocinador y finalizaremos como siempre con la sección de Pilar San Martín. Este domingo se celebra el Día de la Salud Prostática y para concienciarles estamos con Emilio Gutiérrez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Emilio es desde hace un año el presidente de la Asociación en Castilla y León de Urología, ¿verdad? Así es. Emilio, cuéntanos, ¿cuáles son las patologías más comunes que os llegan a la consulta? Una de las patologías más comunes es la prostática, la prostática benigna, aunque últimamente estamos ya viendo muchos carcinomas prostáticos y por eso es tan importante este día para concienciar a la gente de cuál es el problema. Vemos muchísimas infecciones urinarias, muchas litiasis, en hombres y en mujeres, por supuesto, porque más de la mitad o casi la mitad de nuestros pacientes también son mujeres. Las mujeres tienen riñones, vejigas, igual que nosotros. Lo que pasa es que nosotros también hacemos luego andrología, que es la parte específica del varón, la parte sexual del varón. Y también hacemos mucha incontinencia urinaria en los últimos años, también debido al cambio en la forma de pensar de las mujeres. Antes las mujeres toleraban de alguna forma las incontinencias, ahora no, ahora lógicamente quieren solucionar su problema. Pero indudablemente, hoy por hoy, tal vez la patología prostática sea de las más importantes en nuestras consultas. ¿A partir de qué edad o qué perfil es el del paciente que ha de acudir al urologo? Es muy discutido en todas las guías internacionales. Yo sigo un poco la guía europea, seguimos en mi servicio, la guía europea de urología, y se habla entre los 40 a 45 años de empezar a estudiar al varón, sobre todo en aquellos varones que tienen antecedentes de cáncer familiares, de cáncer de próstata. Entonces, por lo menos cinco años antes, porque hay un componente hereditario, entonces hay que tener cuidado con ello. Pero bueno, los 45 años sería una buena edad para acudir a un urólogo, a hacer un estudio completo de su patología prostática. ¿Cuál es la incidencia del cáncer de próstata? Creo que es bastante elevada. Es muy alta. En este momento, en el varón es la más alta de cáncer, en este momento, la patología del cáncer de próstata, porque lo diagnosticamos afortunadamente muy precozmente, últimamente, gracias a la aparición de algunas enzimas, como el antígeno específico prostático, pues tenemos esa posibilidad. Antes, muchos de los hombres se morían, no sabíamos de qué, y ahora sabíamos que era de cáncer de próstata. En cambio, ahora tenemos esa posibilidad de diagnosticarlos precozmente. Eso es como lo de las mujeres hace 30 años, cuando empezaron a salir los estudios ginecológicos, y eso ha salvado millones de vidas. Pues afortunadamente, tenemos algo para los hombres también. ¿Y con qué síntomas debería un hombre suponer o presuponer que al menos debería la consulta? Lo ideal es que vayan sin ningún síntoma, es decir, que vayan a los 45 años para hacer un estudio preventivo, para hacer un primer estudio. Y, bueno, luego a lo mejor pueden ir cada dos años a la consulta, o hacerse a través de su médico de caecera una analítica anual. Pero los síntomas más frecuentes por los que los varones acuden, bueno, pues son los síntomas prostáticos. Uno de los primeros síntomas es el levantarse varias veces por la noche, el perder aquel chorro tan alegre que cuando éramos niños contra la pared, a ver quién llegaba antes, eso ya a partir de determinada edad desaparece. Todo eso es importante. Y, por supuesto, ya hay síntomas como el sangrar, como el tal, que eso ya son síntomas urgentes. ¿Siguen los hombres siendo muy reticentes para acudir al urólogo? Sí, todavía sí. De hecho, muchos cánceres de próstata que nos llegan avanzados son gente que jamás han ido al urólogo ni teniendo síntomas, y llevan años teniendo síntomas y no han ido nunca. Y eso es una pena, porque si esa gente hubiera venido a nosotros cuando estamos hablando a los cuarenta y tantos años o cuando empezaron a tener síntomas, hubiéramos podido curar su proceso. Mientras que ahora, bueno, podemos prolongar mucho la vida de estos pacientes, pero a lo mejor no podemos curarlo radicalmente. ¿Cuál sería el tratamiento en caso de que se diagnostique de forma precoz? Si hay un cáncer de próstata, tenemos varias opciones. Las más importantes hoy en día son o la cirugía, la cirugía radical, o la radioterapia en todas sus versiones. Radioterapia externa o radioterapia a través de agujas, la braquiterapia. Y todo eso depende en función del grado, de la edad, del tipo de paciente. Hay pacientes que prefieren la cirugía de entrada y dicen, mire usted, yo quiero que me lo quiten y a mí no me hable de radioterapia. En cambio, hay otros pacientes que cuando les hablas de las posibles complicaciones de la cirugía, de la impotencia, de tal, te dicen, no, mire, yo no. Yo quiero que me radien, pero yo no quiero perder mi potencia sexual. Entonces, todo en función de eso tenemos que hablar con ellos. ¿Y qué diferencia habría entre uno u otro? ¿Hay más posibilidades igual que una radiación que reaparezca el cáncer? Vamos a ver, teóricamente son igual detectivas, teóricamente. No hay en las guías, no hay una gran reponderancia de una hacia otra. Yo soy cirujano y siempre como cirujano pienso que si yo tengo algo malo, pues que me lo quiten de entrada y luego que me hagan lo que quieran, que me radien, que me den quimio, tal. Pero, para ser legales, son tan eficaces una como la otra, al menos en la teoría. ¿Cuál es el problema a veces? Que a mí la gente me pregunta, ¿y usted qué haría? Claro, te he preguntado, cuando le dices, no, los dos son iguales, ¿y usted qué haría? Pues, hombre, si a ti te operan y al cabo de unos años te vuelve a subir el PSA porque hay por ahí alguna célula que está dando guerra, te podemos radiar. Pero si a ti te radiamos y dentro de unos años tenemos alguna célula por ahí, ya no te puedo operar porque los tejidos se han quedado endurecidos. Entonces, eso es algo que el paciente tiene que saber. Pero, indudablemente, la radioterapia tiene un grado de eficacia muy alta en los cánceres de próstata, muy alta. ¿Una vez has superado ese cáncer, qué seguimiento habría que hacer del paciente? Lo tenemos muy protocolizado. Al principio es cada tres meses, luego cada seis meses. Lo hacemos sobre todo a través del antígeno específico, que es un análisis, una enzima que es igual que cuando te haces la glucosa de la sangre, el PSA, el famoso PSA. Entonces, se hace y vemos cómo va evolucionando. Entonces, si vemos que de repente se ha quedado en cero, fantástico. Pero si vemos que empieza de nuevo a subir, ojo. Entonces, seguimos así a los pacientes. Hemos hablado del cáncer de próstata como una de las patologías más comunes en urología, pero hay otras. ¿Cuáles serían? Pues otras, por ejemplo, que tenemos muchas, como he dicho antes, las incontinencias urinarias, que las mujeres lo sufren mucho y ahora las cirugías ya no tienen nada que ver con las cirugías que yo hacía, por ejemplo, hace veintitantos años. Ahora las tenemos ingresadas menos de 24 horas. Se hace toda una cirugía a través de un corte vaginal y la recuperación es muy buena, con muy buenos resultados. Otro tipo de cirugía que tenemos es la cirugía oncológica, no solamente de la próstata. Los cánceres, terribles cánceres de riñón, que cada vez vemos más. Los cánceres de testículo, los cánceres de pene y, sobre todo, el que más sigue a la próstata es el cáncer de vejiga. Emilio, me gustaría que más adelante volvieras al programa para hablar de estas patologías, de estas enfermedades, pero antes de irte me gustaría preguntarte por un proyecto que tenéis ahora desde la Asociación de Urología de Castilla y León. Cuéntanos un poquito, porque queréis viajar a Bolivia, si no me equivoco. Vamos a ver, mira, yo llevo muchos años operando en Hispanoamérica, con diferentes ONGs, y tuve la oportunidad de trabajar con la ONG del padre Nicolás Castellano, que está en Bolivia, en el hospital en Santa Cruz, en la clínica La Milagrosa, y entonces una de mis primeras cosas que he intentado hacer cuando entré como presidente de la ACLU es crear una parte solidaria independiente del resto de la sociedad científica, con todos mis compañeros de la Junta estaban totalmente de acuerdo, y entonces quiero que por lo menos entre 4 o 5 urologos de Castilla y León vayan todos los años a Hispanoamérica, Bolivia, Perú, donde sea, a operar gente de forma solidaria, gente muy pobre, estamos hablando de poblaciones indígenas, poblaciones de incas, poblaciones de mayas, hace poco estuve en Nicaragua, que son mayas, operando, y claro, para eso necesitamos financiación, financiación puesto que ya nosotros nos cogemos nuestras propias vacaciones, en algunos casos, en otros, a veces los hospitales nos dan los días, ahora está la cosa más complicada, pero bueno, nos dan los días, pero necesitamos financiación para... Si pones vuestro tiempo libre y ya también vuestro dinero iba a ser... Claro, es así, y entonces, pues bueno, hemos tenido reuniones, yo he tenido reuniones con el arzobispo de Burgos, me recibió muy bien y estamos esperando a ver qué nos contesta, he tenido reuniones, he hablado con la Caixa y bueno, ahora me han dirigido hacia la zona internacional, tengo que replantear de nuevo la solicitud, he tenido otras reuniones con otras cajas burgalesas que me han cerrado la puerta de entrada, y así que bueno, yo sigo peleándome. Emilio, ojalá haya suerte, nosotros nos quedamos sin tiempo, pero esperamos que alguien nos haya escuchado y se ponga en contacto con vosotros. Será un placer. Ha sido un placer tenerte aquí y esperemos que a la vuelta de vuestro viaje a Olía vengáis a contárnoslo. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, ahora les vamos a ofrecer un reportaje sobre las viviendas tuteladas que tienen en Apacid, dos en concreto, y después nos vamos hasta Madrid para hablar con Rodrigo Martínez Zorcajo, de la Clínica Implante. Vivir de manera autónoma tiene sus complicaciones, y más para quienes tienen discapacidad intelectual. Desde Apacid, la Asociación de Padres y Tutores del Centro Ocupacional Edcid cuentan con dos viviendas tuteladas en las que ayudan a los usuarios a hacerse con las tareas domésticas y a adquirir las habilidades que les permitan desenvolverse de manera independiente en el día a día. Las viviendas tienen ocho plazas cada una, ahora mismo tenemos el 100% de las plazas ocupadas, para nosotros mejor, porque los gastos al fin y al cabo son los mismos, y siempre que puedan estar ocupadas, pues perfecto. El objetivo de estas viviendas es que los chicos adquieran habilidades para lograr la mayor autonomía posible, de cara a lograr una buena calidad de vida. Lo que queremos es que tengan una vida normalizada y que estén integrados en la sociedad como cualquier persona. Nuestros chicos, por ejemplo, de estas viviendas, en el barrio están integradísimos, todo el mundo les conoce, se llevan bien con todo el mundo. Esta es su casa y en ella cuentan con el apoyo de dos cuidadores y un equipo técnico formado por una psicóloga y una trabajadora social. Los cuidadores, por ejemplo, se centran más en trabajar las habilidades del hogar, el cocinar, el hacer la compra, habilidades de cara a planchar, poner una lavadora, hacer las camas, etcétera, etcétera, limpiezas. Y el equipo técnico, Maribillo, hacemos las intervenciones por la tarde, hacemos intervenciones individuales y grupales en función un poco de las necesidades y de las demandas de cada usuario. Hacemos intervenciones dirigidas al manejo del reloj, del teléfono, administración económica, habilidades sociales, expresión de las emociones, asertividad, comunicación, resolución de conflictos. Aquí residen, pero durante el día cada uno tiene sus obligaciones. Hay quienes acuden al centro ocupacional del CID, otros trabajan en el centro especial de empleo y los hay que están empleados en la empresa ordinaria. Primero hago un poco de limpieza, un poco los baños de las oficinas, el pasillo, si me van a dar algo más, lo hago. Después hago desmontaje y después almuerzo, y después hago ya los baños de allí y el comedor. El centro especial es PEO y soy jardín de vida, por los árboles, plantas y todo. Por la tarde hacen actividades, muchas de ellas organizadas por la propia asociación, como puede ser fútbol, baloncesto, alfabetización, taller de arte, teatro, salidas de ocio y tiempo libre, etc. Aquí viven con independencia, pero no pierden el contacto con sus familias. Aunque los chicos residan aquí, intentamos siempre que tengan contacto con la familia, que no se pierda esa relación. Hay en casos que, por ejemplo, ahora ya veis que estamos ni a mitad, en casos que no se recomienda la relación o lo que sea, pues los chicos residen aquí. Pero todos los que tengan familia y eso, los fines de semana, van a sus casas muchos fines de semana o vacaciones. Cuando demuestran ser capaces de vivir por su cuenta, es el momento de avanzar y dar un paso más. Nosotros tenemos estas viviendas, que son las tuteladas, el siguiente paso del que te hablaba son las viviendas de vida independiente, donde ya no hay cuidador, viven ellos solos, con el seguimiento y las intervenciones del equipo técnico, y el siguiente paso sería la vida ordinaria, donde ya ellos compran, alquilan una vivienda, y viven de forma completamente autónoma. Son viviendas propiedad de la Junta de Castilla y León, cedidas a la Gerencia de Servicios Sociales. Es desde este organismo donde se regula el acceso de los usuarios, quienes han de tener al menos un 33% de discapacidad intelectual. A partir de enero, entra en vigor un nuevo decreto que cambiará las cuotas actuales. El pago se realiza en función de los ingresos de cada persona, y hay bastantes diferencias. Por ejemplo, hay personas que no llegan a pagar 100 euros, y sin embargo otras pagan algo más de 1.000 al mes. Estas viviendas suponen una oportunidad única para los usuarios, una manera de adquirir las habilidades suficientes para vivir de forma autónoma. Comenzamos temporada en cita previa, en la 8 de Burgos, y lo hacemos gracias a la confianza también de nuestro patrocinador de Rodrigo Martínez, el cajo de la clínica Implante. Muy buenas, Rodrigo. Muy buenas. Rodrigo, ya son tres años los que vamos a hacer en cita previa. Ya nos sale barba de todo. Y siempre con nosotros. Sí, sí, eso desde luego, con vosotros, y Implante decidió confiar en la salud, decidió patrocinar un programa para la salud, y creemos que esto es positivo para todas las personas que vivimos en Burgos y en Castilla y León. Rodrigo, cuéntanos, háblanos más de la clínica, porque yo creo que más o menos la gente lo conoce, pero hace mucho que hablamos de los tratamientos, pero igual no hablamos tanto de cuántas consultas tenéis, cuánta gente trabaja por aquí. Te cuento, Carmen. El objetivo de Implante es un objetivo triple. Implante es un instituto dental de atención al paciente, en el cual podemos planificar desde implantes hasta un simple empaste, etcétera, etcétera. Nuestro objetivo a nivel asistencial es de ser una clínica puntera, es de ser una clínica que hace tratamientos muy especializados en implantología, pero que también da servicio en otras especialidades. Y después tenemos un objetivo de investigación que colaboramos con la Universidad Complutense, con el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, con la Universidad de Extremadura y, bueno, pues estamos investigando diferentes técnicas que permiten aumentar la osteointegración de los implantes y permiten que funcionen mejor. Y después tenemos una actividad docente, que por ejemplo vamos a impartir un curso en Alicante con los tres principales compañeros que colocamos implantes cigomáticos en Portugal y en España. Y, bueno, pues en esa aventura andamos a Carmen Pringaos todo el día, pero bueno, por lo menos a gusto y con unas ideas muy claras. Rodrigo, como decía, os podemos encontrar en Burgos, pero también trabajáis en la capital, en Madrid, ¿verdad? Sí, efectivamente. En Burgos, en la plaza mayor, ¿recordamos? Sí, y en Madrid, dentro del Hospital de la Milagrosa. La verdad es que les tenemos que agradecer porque confiaron en el proyecto, ellos tienen su hospital montado con sus consultas y todo y se lo propusimos y dijeron, venga, adelante. Entonces ha sido un proyecto bonito porque prácticamente hay otras dos o tres consultas o cuatro consultas metidas dentro de un hospital y esto nos permite hacer tratamientos más extensos o tratar pacientes más complicados o incluso ver patologías que no ves a diario en una consulta dental. Rodrigo, como decías, apostáis por la innovación, por la investigación y de hecho tenéis una patente. Sí, la patente consiste en una técnica de cirugía guiada por ordenador. En la actualidad, pues en el siglo en el que estamos, lo que se intenta es controlar el error humano. Con esta técnica lo que vamos a poder es planificar de una forma correcta en los casos de una manera exacta y precisa y esa es la técnica tradicional que permite que a un paciente desdentado se le puedan colocar unos implantes. Pero el principal problema que encontrábamos era que el 90% de pacientes nos vienen con dientes que hay que extraer y después colocar implantes. Entonces lo que teníamos que hacer con la técnica original era quitarles los dientes, esperar dos meses y operarles con esta otra técnica o con la tradicional. Pues bien, la patente lo que ha permitido es que si el paciente no tiene infecciones en esos dientes podamos extraerlos, colocar los implantes y a la vez en el mismo acto quirúrgico colocar unos dientes provisionales. Incluso la técnica tradicional dice que se pueden colocar los dientes definitivos. Que nosotros eso desaconsejamos. Porque siempre existe una alteración de los tejidos o alguna modificación que no conviene colocar unos dientes provisionales digo definitivos, sino estos provisionales o de carga inmediata. Otro tratamiento que hace y sí que es yo creo que cabe la pena destacar serían los implantes cigomáticos, ¿verdad? Porque no se hace en cualquier consulta ni en cualquier clínica. No, la verdad es que los implantes cigomáticos es una técnica que cuando el paciente es para el maxilar superior. Cuando el paciente no tiene nada de hueso o por un cáncer o por un traumatismo o porque el paciente porta una prótesis de quitar y poner durante un montón de años pues este señor no tiene hueso en el maxilar. Entonces hacemos un anclaje en la zona del pómulo que va a permitir igual o incluso mayor tasa de éxito que los implantes tradicionales. Entonces podemos ofrecer esa calidad de servicio a nuestros pacientes. Y además lo hacemos con la persona que los inventó. Es decir, con estos implantes fueron inventados por una doctora y esta doctora pues es con quien operamos y es con quien desarrollamos cada día la técnica. Rodrigo, y todas las técnicas que nos estás diciendo siempre muy vinculadas a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Como yo veo cada vez que venimos tienes un aparatito nuevo. Sí, sí. La verdad es que ahora tenemos una... Estamos mirando una cámara intraoral. Es decir, es una cámara de vídeo, simplemente un aparatito que nos va a permitir detectar las caries y que nos va a permitir detectar la inflamación o la enfermedad de las encías. Que son las dos principales patologías que puede tener un paciente así normal y que podemos estudiar incluso la inflamación que tienen esas encías. Incluso en algunos casos nos sirve para diagnosticar tumores. Es importante la investigación, es importante las nuevas tecnologías. Y también tenéis un servicio, ahora creo que también es muy importante resaltar, que sería el de 24 horas tras la cirugía, ¿verdad? O sea, es 24 horas. Para pacientes que hemos operado o pacientes que han tenido un tratamiento que puede generar complicaciones, es decir, que no es un empaste, les ofrecemos un teléfono de 24 horas en el cual se les puede atender, se les puede asesorar qué farmacología tomar, etc. Y en el caso de una urgencia importante pues acudimos a la consulta a tratarlo. Sea un domingo, sea un sábado a las 3 de la mañana, o sea un lunes, o sea cuando sea. Seguro que uno ha sido mucho más tranquilo al dentista, Rodrigo, esto lo puedo asegurar. Bueno, intentamos ofrecer ese servicio y además intentamos operar de la manera menos traumática para el paciente, que más le beneficie y no por hacer una cirugía más extensa, somos mejores cirujanos, sino por hacer una cirugía más exacta, más precisa y que menos molestias genere al paciente, nosotros confiamos en que eso es a por lo que hay que ir. Pues Rodrigo, ahora que ya ha comenzado la temporada y que ya hemos explicado un poco la metodología general de la clínica, creo que ahora tienen que estar muy atentos todas las semanas para ir conociendo todos los tratamientos. Sí, y además a todos los compañeros que van a ir saliendo, que la verdad es que habéis conseguido un equipazo de profesionales tremendo y eso hace que nosotros sigamos teniendo ilusión por el programa. Rodrigo, pues muchísimas gracias una vez más. Nada, a vosotros. Nosotros continuamos en cita previa. Le dimos un mes de vacaciones para pensárselo, pero se conoce que no está tan mal aquí porque ha vuelto. Muy buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches, Carmen. Qué traído el mes. Muy bien, todo muy bien, sí. Encantados de que continuemos un año más con nosotros en esta nueva temporada. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Le recordamos a los invitados, creo que hacemos esta sección, a los invitados, a los espectadores, que lo que hacemos en esta sección es responder a todas sus preguntas. Nos las envían a través de citaprevia, arroba, rtvcdl.es o a través de Twitter, que es citaprevia8 o a través de Facebook, que también tenemos una página disponible para ustedes. Y Pilar les responde a todas sus preguntas una de las que hemos recopilado este verano. Pilar es, sufrí un infarto y tengo tres stents. ¿Puedo practicar pilates? Bueno, en principio, si esos stents están bien puestos y no hay mucha obstrucción en las arterias donde se han colocado y tiene una buena capacidad cardíaca, con una buena respuesta, no hay ningún problema porque practica ejercicio. El pilates es un ejercicio, además, que no requiere tener un gran estado físico y no requiere mucho esfuerzo. Y viene muy bien para hacer estiramientos, para mantenerse en forma y sí, se podría practicar sin ningún problema. Muy tenso. La segunda pregunta, Pilar, es cáncer y tumor, ¿es lo mismo? No, tumor significa bulto. Todo bulto, sea benigno, sea maligno, se llama tumor. Un cáncer, pues para explicarlo así de una forma muy sencilla, para que lo entiendan hasta los niños, pues sería, el cuerpo está compuesto de células. Las células van creciendo, se van desarrollando, se van dividiendo, pero en un cáncer lo que pasa es que esas células no se desarrollan igual, se desarrollan de forma normal. Se acumulan, normalmente las células sanas se mueren, estas otras células que son cancerígenas no se mueren, se desarrollan y aumentan mucho de tamaño y hacen tumores malignos. Entonces, esto puede ir por vía linfática o bien por vía hemática, por la sangre, a otros órganos y producir células cancerígenas en otras localizaciones, como puede ser un cáncer de mama, puede metastatizar en pulmón, en cerebro, en otras zonas. Yo creo que se ha entendido, ¿no? Perfecto. No me extraña que a la gente le guste tanto tu percepción porque se entiende perfectamente todo lo que explicas. Siguiente pregunta de hoy es ¿un bocata de queso y un vaso de leche es un buen desayuno para un niño en edad escolar? Bueno, es un desayuno bastante bueno, pero está un poco incompleto. Faltaría un zumo o una fruta. Siempre hay que tomar los lácteos, siempre hay que tomar algo de grasas, cereales, que serían ahí hidratos de carbono, tipo pastas, pan, bollería, evitando un poco comer todos los días la bollería por las grasas que contienen y la fruta, frutas. Y si mal no recuerdo por otros programas, mejor la pieza de fruta entera que el zumo, ¿no? Mejor, sí, sí. ¿Ves? Yo al final pago en el zumo. Pero a faltas de una pieza de fruta, pues bueno, un zumo siempre está bien también. De acuerdo, Pilar. Recordamos a los espectadores que pueden volver a ver el programa en nuestra página de YouTube. Y además, si tienen cualquier pregunta, la pueden enviar a través de cita previa, arroba, rtvcgale.es, Facebook o Twitter. Y a la última pregunta de hoy, Pilar, y te dejamos que marches para que no sea muy dura la vuelta al cole. La siguiente pregunta es, ¿es sano comer vísceras de animales? Bueno, las vísceras de animales las hay de dos tipos, rojas y blancas. Las rojas serían más tipo hígado, corazón, ese tipo de vísceras. Y las blancas serían más sesos, mollejas. Todas estas vísceras contienen muchas grasas, más colesterol. Entonces, bueno, para una persona que está sana, pues de vez en cuando no pasa nada por tomarlas. Pero sobre todo personas que tengan riesgo cardiovascular o que tengan una obesidad, pues no es muy recomendable por eso, por el exceso de grasas que tiene. Y esto ya te lo pregunto yo a nivel personal. ¿Es normal llevar una semana fónica? Sí, sobre todo cuando tienes una sobrina que te lo contagia todo, sí. De acuerdo, tomo nota. Entonces es lo que tienen las guarderías. Claro, vamos a hacer. Pilar, muchísimas gracias de nuevo y esperamos volver a verte la semana que viene. Hasta la próxima semana. De todos ustedes también me despido. Espero que pasen una feliz semana. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!